Otra denuncia grave que hay que investigarla, que me la dieron en el día de hoy, pero ustedes saben que yo nunca firmo la cosa si no tengo la prueba. Pero me llamó un peledeísta, indignado. Simplemente voy a decir que si eso es verdad, es un crimen. Que varios de los dirigentes más importantes de aquí, no voy a dar nombre porque como les digo, no tengo esa prueba concreta. Estoy confiando en lo que un peledeísta parece guapo. Me dijo que supuestamente los principales cabecillas del PLD aquí en Macorí están repartiendo los apartamentos de los aguayos donde tienen los enfermos. Que les repartieron a una persona que es hasta amiga mía, seguidor de este programa. Y que hay cierto disgusto porque a fulanito le dieron y a fulanito lo dieron. Oigan esto señores, los aguayos lo están utilizando para meter enfermos del coronavirus ahí, para que pasen la cuarentena. Y de que esta gente repartieron, yo no sé si eso es verdad. Yo no sé si eso es verdad. Pero yo lo voy a investigar. Y si alguien tiene esa información, no de que hablar por hablar, sino comprueba que me llame, que me llame y me confirme si es verdad. Porque ya es un crimen y un abuso. Que en medio de esta pandemia, le estén repartiendo, oye, eso lleno de enfermos ahí. Porque ahí que están llevando parte, porque ustedes saben que hay escasez de cama. Ahí están llevando parte de los enfermos. Entonces imagínense ustedes. Bueno, entonces vamos a ver, porque me están poniendo mucho. Dice, hola Omar, hazle un llamado al general que en Pimentel la policía no está patrullando. La gente anda toda hora. Oiga general, esto es de Pimentel. Que en Pimentel y que no hay patrulla de la policía. ¿Y qué hace esa policía de Pimentel? Oigan, en Pimentel hay un coronel de la policía. El jefe de la policía en Pimentel es un coronel. ¿Y de qué está ese coronel en Pimentel? Que no patrulla y que deja que la gente ande haciendo diablura. Por eso es que nos vamos a morir todos. Por eso es que nos vamos a morir todos. ¿Por qué? Porque esto está lleno de irresponsables. Entonces las autoridades. Hoy leí algo que decía, sí es verdad, la población ha sido irresponsable. Pero los mayores irresponsables son el gobierno. ¿Qué permite que esos ciudadanos anden sin macarilla? Mira el toque de queda. Ayer apresaron muchísima gente más. Aún lloviendo. Entonces, yo no me explico qué país es este, señores. Y le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir lo siguiente. Tenemos una llamadita. Buena tarde. Buena tarde. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Bien, hermano. Por fin. ¿Y cuándo será que vamos a salir de Hipólito Mejía? Dios mío. Tanto daño que se le sigue haciendo. Ese hace mucho daño. Simulando todo. Ese Hipólito es una retranca para ese partido. Por suerte que Luis Abinader logró sortearlo. Pero ese es un sujeto malo. Oye, Hipólito nada más le hace daño a este país y a ese PRM. Eso hay que decirlo con toda responsabilidad. Ese es un sujeto que no tiene escrúpulos. Eso es peor e igual que Danilo Medina. Eso no tiene ningún tipo de escrúpulos. Hipólito Mejía. Eso hay que decirlo con toda responsabilidad. Eva y con un relajo siempre. Nada lo toma en serio. Eso es una charlatanería. O sea, ese es un político que está desfasado, Hipólito Mejía. Yo creo que este país tiene que salir de Hipólito, de Leonel, de Danilo. De esos políticos que ya cumplieron su rol. Y venir con una camada de jóvenes con otras ideas. Miren, en el Congreso, esa va a ser una felicidad. Hay unos muchachos jóvenes que ya fueron entregados hoy casualmente su certificado. Que van a dar la batalla ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Omar, yo vi que Hipólito me dijo en estos días que ya él se iba a retirar. Que él se iba para Carabacoa a hacer unos proyectos con su familia. Que ya él iba a joder con política. Que ya él se iba a retirar. Eso dice él, pero sigue haciendo diablura. Mira cómo fue al Palacio en un momento inocortuno. Mira cómo fue al Palacio a reunirse con Danilo. Para dar la impresión de que él está pichando el juego a Danilo. Primero, para que a Danilo no lo molesten. Usted puede estar seguro que en eso está Hipólito. Porque la habilitación de Danilo no va a ser posible. Porque no es verdad que ese Congreso, como está constituido, va a votar. Y que para que Danilo sea candidato. Porque sería el colmo de la locura. Sería el colmo de la locura que el PRM habilite a Danilo. Porque si el PRM no vota por la habilitación, no hay forma. Entonces el PRM, entiendo yo, a menos que sean los estúpidos del siglo. No va a habilitar a Danilo para que Danilo le regrese al poder después. Sería la estupidez. Entonces yo eso lo descarto. Ahora, lo que sí puede haber es que Hipólito le esté pichando el juego a Danilo para que no lo molesten. Pero las cosas que Danilo ha hecho. Danilo quiere que rendirle cuenta a este pueblo. Buenas tardes. Hola, Omar. Sí, un placer. Omar, ¿ustedes saben lo que está el general de Pimentel? No, en Pimentel lo que es el coronel. Ah, pues el coronel. En lo mismo que están los de la Peña, el río está seco, le sacan toda la arena. Ay, Dios santo. Oigan eso. Bueno, miren, ese ministro de Medio Ambiente se va a buscar un lío de marca mayor. Ese tipo está dando unos permisos. Que ese es uno de los que hay que investigar en un nuevo... El que nombren en Medio Ambiente tiene que investigar ese tipo.